¿Y qué hay mis brolis? Yo soy Andoru y les doy la bienvenida a otro chidísimo video. Y miren quién ya viene por ahí, jaja. ¿Estás grabando verdad? No, 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 nada, nada más tengo el celular en cuanto de tu cara aquí, a ver, que no se puede ver porque está prohibida. Exacto mis brolis, así como ven, a ver, ya pásame eso de una vez. Vean nomás, nos lo consiguió aquí el buen Luis, y es la nueva versión de Goku de la Figurize Standard, que está muy rifado, tiene unas nuevas articulaciones en el brazo, y pues habrá que armarlo, ¿no Luis? Tú también compraste uno, ¿no? Yo no lo he armado por tiempo, pero me está diciendo que el Vic es súper fan de estos. Sí, sí, creo que es muy hábil. Se ve difícil, ¿eh? La otra vez lo está viendo y sí, pero no, no es difícil, pero se ve cool. Pero yo creo que para ti este ya es súper fácil, ¿no? Después de la torre de, la torre Eiffel de Lego. Arme, eso no lo he mostrado casi en video porque es un proceso muy pesado, tengo un tanque de modelismo, lo gradúan como en cinco niveles, el cinco es así como el enfermo, entonces trae como mil piezas y tienes que armar el motor por dentro del tanque, y después lo tienes que cubrir y dices, ¿para qué? Nunca más se va a volver a ver eso, pero es como lo padre, no iba armando desde cero el tanque y, sí, me tomó como medio año. No manches. Ese tipo de cosas yo creo que estaría chido que las mostrase en un video aparte. Sí, yo he querido, pero no como por partes. Pues muchas gracias Luis por ese regalo de cumpleaños, ah, no es cierto. Este era un fin de semana, yo creo que sí te lo avientas, ¿eh? Nah, ¿este? ¿No? No, en dos horas, bueno, no. ¿Ah, sí, de verdad? No, el Zen nos tardamos con cuatro horas. Un fin, acá un sabadito del mes de venida. Viene al Rock, ponle a trabajar aquí. Perfecto. Que hoy tienes que ponerte al corriente de las cacerías. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué? Ya nos adelantamos por dos cacerías. Es que hace una semana vine por el Vegeta Scouter, y era como de, bueno, nada más ese. Y me llevé el Ultra Instinto, me llevé, ¿cuál fue? El Roshi y el Scouter. Y de repente era así como de, como adicto, ¿no? Ya sabes así de, ¿qué hice? ¿qué hice? Pero no, no lo hagan. ¿Qué pruebas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, aquí, pues aquí poniéndonos al día con ese Goku. Que nos dicen que eres fan de esta línea, ¿no? Uy, no, son mis favoritas, de hecho, te lo iba a negociar, ¿eh? Porque yo soy fan de los Model Kid, ¿eh? Ya saben. ¿Por qué no se lo cambias por un Gohan? No, espérate. Oye, ¿cuántos Gohans traes para gastar aquí en el Rock? Hoy no traigo un... Traigo un Gohan, pero... ¿Traigo un Gohan Beast? No, no, o sea, el Gohan Beast se queda corto, o sea... Eh, y en bolsita, ¿eh? Oh, no, man. Es edición exclusiva de AliExpress. Mira, ¿ya lo habías visto, Luis? No, vi el video, pero... Velo, velo. Sí, no, o sea, este es... Que se dé las tres. Es joyita, es joyita. Sí, no, o sea, este sí es... Yo creo que le quedas a deber, ¿eh? Sí, no, obviamente, no. Lo fundan, si no nos da diferencia, ¿eh? No, man. Mira, qué onda con esa cara, dos tonos, ¿eh? Yo creo que esto se lo cambiaba a Diego ahorita, ¿eh? No se va a dar cuenta que es bootleg. No, de hecho, no. Pasa como original, tranquilamente. Sí, no, sí. El rostro, es que es versión manga. Ah, ya. ¿Y la caja? No, no trae caja este, esto así. ¿No viene con caja? Sí, viene con caja. Es que es prototipo, ¿no? Ándale, es prototipo esa manera. Sí, no, eso no. Es esculpido a mano, o sea, del rostro, ¿eh? Es que es única. Exacto, exacto. Sí, no es... Pues yo creo que mejor, en vez de subastarla con Diego, ¿por qué no a los seguidores? Algo exclusivo que tengan. A ver, te van a atropellar. Yo creo que sí, cuidado. ¿Y pa' qué lo traes ese? Nomás para molestar a Diego. Lo traje para eso, pa' jugar. ¿Pa' qué otro Gohan? ¿Cómo que pa' qué? Si ya anunciaron. ¿Cuántos rostros van para Gohan? Pero estaba pensando que está más chido el cuerpo del Gohan Beast. Exacto, mejor deberías armar un ejército de... Ya llevo dos Gohan Beast. Sí, me negó uno, ¿eh? Que quede ahí grabado en el video. Oigan, le voy a conseguir uno, pero más caro. No, ya, gracias, gracias, amigo. Gracias. Me voy a regalar una cabellera ahora. Ahora ya, ¿no? Ahora solo a Luis. Sí, ya vi, ya vi. Ah, yo quiero el Vegeta. A ver. No, aquí traigo algunos cosillos. Ah, también me... Oye, a ver. En exclusiva también me negó este, mis bros. No, a... Este le dije, ¿qué onda, Vic? Te lo compro. Yo lo vendí, según... No, ya no. No, le voy a poner su cara así borrosa. No le voy a poner... Cuando diga Vic, así le voy a poner un pi... Y ahora sí, gracias, gracias. ¿Qué vienen a buscar o qué, malandros? No, man, no. Yo ya me voy porque... Estoy endeudado. No sé, hay... Miren, yo quería llegar a las 7 porque me dijo Diego que trajo Raditz y nada. ¿En serio? Y para mí son listados que estoy buscando. Y yo ayer vi un en vivo de Willy que dijo que le iban a llegar a unas 8 yorts, pero que había que llegar temprano. Ya, ¿no? Pues ya, ¿no? Porque ustedes me dijeron, pero pues vamos a ver qué que hacemos. Pues ya vámonos para allá y vamos a ver qué topamos, mis bros. ¿Para qué aplausos? ¡Castán! Ah, mira. Mira, ¿qué onda, Willy? ¿Qué onda, Willy? ¿Qué onda, Willy? ¿Te cuento, Willy? ¿Te cuento, Willy? ¿Te cuento rápido porque luego el Vic? ¿Cuatro? ¿Cuatro varos. Los, Willy, más baratos, ¿no? Ya está. ¿Y te las estaba guardando? ¿Ese sí es compa? Sí, él sí es amigo, no como otros. Cuatro. Ay, espérate. ¿Cómo haces ese bebé? O sea, yo agarro. ¿Ya luego escojo porque luego el Vic? ¿Ya viste ese de...? Pero no tengo andoros. ¡Ay, caí! Ay, pero no me acuerdo cuál tenía. Ya, los dos. No, no me acuerdo si tenía este. No hay que soltarlos, eso hay que soltarlos. Pero bueno. A ver, ¿y nos dijiste que ibas a tener Figuarts? ¿A qué onda? Ay, nos dijiste, llega temprano. Esa semana nos dijo igual y nos prometió, nos dijo, vengase a las doce y no nos dio nada. ¿Verdad como diez y media? ¿Y qué te va a llegar más o menos? Es que hasta que me llegue un pacto. Ay, cómo me se me emocionó. Pero ahí está, ya es pacto. Hoy es un día especial porque estamos los tres, que nos la guarden. O sea, que nos haga una develación. Yo digo que sí. Pero a ver, un spoiler, ¿no? O sea, algo. Si no, le voy a decir que igual vende como demoníaca el puro humo. Dice que le va a llegar el Goku mexicano. Dice que van a ser puras, al parecer. Y es un anime. Posiblemente, todavía no sabe hasta que le lleguen. ¿Y qué tienes de nuevo, Willy? Aparte de estas chuladas. Ah, mira, una aura de poder. ¿Es la de la demoníacal? Sí, ¿no? Es este, ¿es bueno o es el...? ¿Es butle? Sí. Es un butlexillo. No, no lo veo eso. Está bastante bien, está chido. Sí, no se ve, no se ve tan acá, tan butle. Está bastante chido. ¿Cuál vas a armar? Este. ¿Ese no lo tienes? Creo que no, ni sé. Yo no me acuerdo si tengo este Vegeta. ¿Está bueno el Vegeta? No, pues llévatelo, llevamos los claques. ¿Aquí no sabes si aceptan Gohans? Sí, a ver, espérate, Willy. No, no, no. Te traigo una joya, ¿eh? A ver. No, este Willy con eso se va a ir bien feliz. Ponte guantes y lo vas a sacar, ¿eh? La figura también. Escripción especial de AliExpress. Como que hizo daño de algo, güey. Tiene la cara como de... De escribido, güey, ¿no? Tiene cara de métanme en arroz. Está como asustado nada más. Este es el Wokan del meme. Ese es más caro. Wokan guau, güey, porque no trae cuello. Te lo viene a cambiar. Por uno de los que te van a llegar. A ver. Me la va a voltear, ¿eh? Mira. Sí, se ve. Es un mexicano, güey, de los 90. ¿Ya vieron el topo? Ah, está bien flipado, ¿eh? No, está buenísimo. Está bien chocho. Sí. Es divertido este Gohan. Dice que no le alcanza para tu Gohan. Sí, no, no se me hace raro, la verdad. Es para conocedores. Exacto, es para conocedores, o sea, de plástico fino, ¿no? O sea, no es cualquier figura. ¿Y tú, Luis y yo? ¿Ya viste algo? No, es cosillas, pero ahorita a ver qué sale de Figuard. Yo creo que hasta que lleguemos con el buen Willy a ver qué nos guarda. Sí, yo también ando como de ya, no sé, ah. Y de estos dos no sé cuál, o si los dos. Tú también ni los dos, es la torre porque llega el Big Boss y se los lleva, ¿eh? En corto, ese. Este Goku subliminal, ¿eh? Ese Goku raro, ¿qué? Es para el meme. Va para el meme. ¿Es original? Sí, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Y qué en cuanto nos vas a dejar los tres, o qué? Sí, 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 sí. Es lo mismo, de los que venden. Yo quería otro trabajo, de compra, no sé. Y ahí Willy nos debe algo, a ver, qué pa' ser. Es que hace subastas en Facebook, pero son totalmente adictivas, o sea que mucho cuidado, porque vean. Oh, no más, vean nomás. Está bien bonito. Sí, está bien chido. Oye, qué rimado está. Sí, lo vimos y nos enamoramos, dije nada, en corto. Oh, el del TikTok. Ese ya se fue por los cariñosos. Él ya está ahí. Sí, está bien chido. Ese va con escala tipo Fewart, ¿no? Ah, pero a ver, ponle el micrófono. Haznos la risa. No, sí. ¿Ya no lo pones? ¿No lo pones? ¿No lo pones? ¿No lo pones a la cámara? Ayer, así para que escuche algo. Vete por las cariñosas, Majin Buu. Sí, no, este está bien chido. Bueno, todos están bien chidos, ¿eh? Los vientos. Las que se han pagado son esas maquinitas. Esas de acá. ¿También el Babidi es tuyo? Sí. Todo esto lo compramos en la cacería de... Bueno, en la subasta de Willy Toys. Ahí les voy a dejar a su link. Y pues no, pero sí es un poquito, digamos que adictivo. Entonces, cuidado, ¿eh? Sí, este también te lo ganaste en la subasta. Oye, ¿y por qué estos no salieron en la subasta? Porque estaban ahí guardados. Ah, bueno. Ah, ok. Es que no... Sí estaban, pero la cámara no se veían. No, así luego para sacar o exigir todo. Son muchas cajas, bolsas. Entonces, sí, es un poquito complicado llevarme todo. Pero trato de siempre sacar como que... Lo más chidito ahí a la banda que se conecta. Para que ahí nos sigan, ahí nos envivos en las subastas. Pues perfecto, Willy. Muy chido como siempre. Mi padote. Willy, ya me voy con mi figura, ¿eh? Dale, Willy. A ver, nos vamos una vuelta. ¿Todos no nos vamos? Sí, vamos a hacer. Yo lo llevo de una vez. Mira, si no aquí lo... ¿Aceptas Johan? Espera, a las diez y media. ¿A las diez y media? Ya, si trabo en las cosas, le doy el Johan, ¿no? Ándale. Sí vale la pena. Ya lo sueltas cuando digas no, sí lo vale. Pues vamos con el Diego a ver qué hay. Sí, a ver qué figurón hay. A ver si le interesa el Johan, ¿no? Esa es mi duda. Yo creo que sí, ¿no? En corto. Es un Grial de Griales para conocedores, ya sabes. Vamos a ver. Si no topan a Diego, miren, es por aquí. Ahí siguiendo al tío Pixel. Vean qué más hay. Pero ya, ya como que ya nos acabamos el presupuesto de hoy, ¿eh? Muy rápido. Ya escondió lo bueno, ¿eh? Mira, era Shodos. Ya hizo la deuda, ¿eh? Ahí se va con el Napa. Y te va a dar un plomo a cada uno, ¿eh? Sí. El otro día vacía los Shodos aquí, yo, ¿eh? Me llevé a Napa. Aprovecha. Ay, no, eso sí me falta. Sí, también este ya se me hace. Sí, está muy chido, la verdad. Ese Napa me encanta, está muy, muy rifado. ¿En cuánto tienes la cabellera del Deep Blue, Diego? 250 veces. ¿No? Yo la quiero, porfa. Y no trae presupuesto, dice. ¿Cuánto me dijiste antes de traer? Ahora te lo pago, ¿eh? Te digo que todas mías. No, es que espérate, hoy traigo. No, voy a traer más Gohan. No, no, más allá de Gohan, ¿no? Más allá todavía. Por favor, no lo dejes que lo vea bien, ¿eh? Está privilegiado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tiene un Sayaman? ¡Ay, ya! ¡Cuál es el Gamma! ¿Y un Sayaman? Sí, sí. ¿Y en cuánto, Diego? ¿Cuál? ¿Cuál, el Gamma? Sí. ¿El 8? ¿En el Sayaman? ¡Guau! Bien. Vénganse las tres. Igual y se lo cambio. Sí. ¿En el Sayaman? A ver. Sí, hasta 22. ¿Y en cuánto? 2.900. ¿Viene con su chip, güey? No, ya. ¿Cómo ves? Por medio puesto. Por el Gamma. Por el Gamma y el Sayaman. Bueno, aquí como que Minsky y Goku eran primos, ¿no? Porque están... No, es que miren, es que esta pieza muchos no saben, pero la que venden todos, es más, la que te traje es versión anime, esta es versión manga. Ah, con eso. Es del Kamehazutra. Todavía es mucho más valioso. Entonces, ¿en cuánto lo vas a cotizar o qué, Diego? Claro que lo trazo este Akira Toriyama a mano, ¿no? O sea, pintado. En tu peda más loca. Se aventó ese ñoja. El Toyotaro ahí con una sopa de hongos se aventó ese. Está bien bueno este búho, ¿eh? Sí, ha venido. El búho, sí. El Ultra Instinto. ¿Cuánto? Es un cambio que le debo aquí al... Ah, caray. A ver, ¿también trajiste Gohans o qué? Bajen la cámara porque eso no se puede ver. Así como que no se ve. Ah, mira, ya viste. A ver, ¿por qué cambiaron? Porque le debo los rostros y la verdad no los encuentro, entonces mejor... Ah, ya. Yo dije uno por otro. El cooler. ¿Cooler? No hay. ¿Dónde está el cooler? ¿Dónde está el caliente? ¿Dónde está el caliente? ¿Dónde está el caliente? ¿El Zamas en cuánto está? En 4.5. Ay, qué sé, eso es bien difícil. Ay, ¿cuál look hay o qué? En 4.5. Ay, híjoles, no, pues este, en lugar del Zamas. O sea, creímos que llegábamos temprano, ¿verdad? Pero creo que... A ver, les dices que Diego viene a barrer aquí antes de... Solo quería ir a la barba y... A ver, ya, ya, Willy nos dijo que se pone desde las 6, 6 y media, ¿tú? Sí, andamos en el mismo horario, Willy y yo nos vemos aquí cuando vamos. Hay que hacer eso, reto. Un día llegamos a las 6. Órale, jalo. Agresito oscuro y... Sí, les pasa una escoba y ya me hay nada. Bácalo. Ya se paga con un gran sayamán, tranquila. No manches. Ya, adiós. Mira, se lo ganaron. No, no me saludes. No, lo voy a mover de aquí porque capaz que alguien te lo lleva va a decir, no manches. Y luego, luego y apañan. El volcador que llegó el Napa, este, te lo vio y dijo, ya lo andaba pensando. Sí, que dijo Napa o Yohan. No, ajá. Nada más porque ya había quedado con Diego, ¿sí, no? No, bueno. Yo creo que de los Gama es el que más vale la pena. No, el 2, el héroe. El Gama 2. No, no fue el Gama, fue los accesorios. No, el otro trae la capa y los lentes, sí, sí. O sea, es que depende de un fan. Sabes que este trae más rostros, ¿no? O sea, tienes al dos cambios de rostro en el Sado Saiyan y el color de la cabellera me gusta, ¿eh? ¿Y a ti cuál te falta? Ya tienes todos, ¿no? De aquí ya. Es que tú eres bien atrabancado. Ya tienes al Gohan, a este, al Freezer Gold, al Gold en Freezer, al Goku pelos plateados y al chicle mamado, ¿no? Y quítame lo metiste cañón ahorita, ¿esto? Sí, te digo que es un Decel todas mías, este. No evitas lo que va. Ah, mira, ahora me pongo. No, ay. ¿Y el Vegita? ¿500? Híjole, está buenísimo. ¿Eso no tiene de verdad? No. No, no tiene de verdad. Pues es que así son los fans de Vegita. Cállese, cállese. No, 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 no. Sí, mira, este es Tamashi Web's Classic. Este es Tamashi Web's Classic y este es regular. ¿Qué hubo? A ver, aquí está este. Órale, jalo. ¿En cuánto tienes al Bob, mi Vegita? ¿Y el Majin? ¿2,500? Y ya se va. Quítaselo, quítaselo. Ay, bueno, pero es que hay muchos. Yo también, eh, ven. Llegó aquí porque... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Leonardo. ¿Quieres mandar un saludo a Leonardo? Sí. A ver, manda, eh. ¿A quién? Dile hola, Andrupa. Cuando veas tu video, recuerda que yo te lo quité. ¿A quién quieres enviar tu saludo? A ustedes. Ah, qué chido. Pues de una vez. Muchas gracias. ¿Has visto El Caballero de la Noche en la película? Es que cuando Batman derrota a Superman le dice, recuerda por los años que te quedan de vida, que yo fui el único que te venció. Ay, me gusta, bien metafórico acá el tío Pixel. ¿Vas a armar ese Majin? Sí. No, pero de seguro va muy bien en la escuela, ¿o no? Sí, bueno, sí. De seguro nosotros tres éramos unos burrazos. No, yo era de siete. Pues sí, ¿no? Es el número perfecto, ¿no? Estamos saliendo así. Hasta vas a decir, ese Majin ya ni lo quiero. ¿Viste el video de ñoques? Uy, mira. Afortunado, lo estás viendo en persona, ¿eh? Aparte ya es más famoso. Mira, ya lo va a comprar. ¿Cuánto? Que si aceptas American Express. No, yo creo que sí, pero a ver si alcanza. Mira, me la volteó. Mira, me la volteó todavía. ¿Cuál es tu personaje favorito? Vegeta. Obvio, obvio. Conocedor. Ya llevo. Lleven la cuenta. Es tu primer Vegeta. ¿Es tu primer Vegeta? ¡Guau! Es tu primer Vegeta. Mira, lleven esa cuenta también. ¿Es tu primer Vegeta? ¿Es Goku o Goku? Mira, yo... Esto queda... Diego, eres testigo, ¿eh? Sí, 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 pasa. Ah, ya no puedo decir nada, ya. Pero así somos, pues sí. Sí, 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 sí. Es que dejas lo mejor para el último, ¿no? Primero compras los... Los baratos. Los baratos. Sí, los baratos. Sí, los baratos. De cuarta a su precio. Exacto. Ahorita hay Diego que ya se rindió, ¿no? Sí. Ay, Diego. ¿Qué le sigo? No, no, no nos ayudas. Es Gohan, es Gohan. ¿Tienes este? No. Este para mí es el segundo Vegeta más chido. Está bien bueno. ¿Tienes a Gohan de Superhero? No. Fuera de broma y todo, pero recomiendo mucho ese Gohan, es la verdad. Sí, está muy chido, está... Pero pues también el Vegeta por ahí lo vi. El de Superhero. Acá está, mira. Ah, pero de Superhero sí está mejor Gohan que Vegeta. Ay, pues es que los rostros se pasaban. Por eso, está mejor. Pues sí. No manches. Es una película, ¿eh? No es algo cotidiano. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ay, rayos. Perdón, perdón. No grites. ¿Por qué gritaste así, Luis? Ay, corte. Ay, corte. Ay, corte. Ay, rayos. En ese momento, el tío Pixel sintió el verdadero. ¿Qué horror? Ya, ya, ya. Ya te van a decir el Raditz, ¿eh? Te van a decir el tío lento. Pues mira, de Nappa, Raditz y Cooler, yo te recomendaría Cooler. Cooler, sí, Cooler. Cooler. Me va a llevar. ¿Sabes curiosidad? No, me vale la pena, ¿eh? Sí, creo. Mira, Cooler es de esas figuras que tú ves y el personaje quizá no te enamora, pero cuando lo manipulas, dices, qué bueno que lo compré. Sí, sí. Bueno, es de las que lo traigo un Gohans para cambiar. Buena por esa, bro. Mira, a ver. O sea, significa que es un conocedor, ¿eh? Sí, sí, sí. Más avispado. Híjole. ¿Pues van a armar algo? No, pues ya me agüité. No, Cooler. No sé. Sí, sí. Es que tú no vas a comprar nada, ¿verdad? No, no. Ahorita sí no. Ya compró la cabellera. Sí, sí. Es que no sé. ¿Cómo te llamas, bro? Esteban. ¿Quieres mandar un saludo? Ah, no, así está bien. Es que así no tengo amigos en el gremio. Ah, pero a nosotros somos tus amigos. ¿O para el futuro? No, no, esto es para el futuro. Para tus amigos del futuro. Soy un patrón, ¿vale? Estupción de frasco. Yo también. Si te llega a caer otra, ¿me avisas? Sí, luego. ¿Qué va? Sí. No, ¿qué va? Nos estamos viendo. ¿Cuánto está el tronco de Super, Diego? A ver. ¿Nos vamos a vivir? 1800. 1800. Vámonos, antes de que el gase. Ya, ya, sí. La otra semana vengo por Cooler. ¿Qué va? Ay, bien, no estás. Sí, está la otra semana. Aquí tenemos a Kenai. Mejor conocido en el bajo mundo como el Key Gamer. Vean, vean. ¿Ahora te estás muriendo de frío o qué? Sí. El puro plástico chino. Sí. Majin Booster, que ya lo tengo desde ahí guardado. Sí, está completo. Nada más le falta tu aura, ¿verdad? Sí. Va que va. Entonces ahí sería todo, ¿verdad? Sí, hermano. Muchas gracias, Kenai. Nada, hermano. Cuidado mucho. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Ay, estás bien, chavo. Ay, el tío Pixar trae mi mastico, viejita. La señora. Hoy vengo de modo señora. Es de Jedi. Sí. ¿Sabes a quién se parece? Al de las locuras del emperador Apacha. Creo la best pacha. Es esos de Star Wars que les brillan los ojos. ¿Cómo se llaman? ¿Lord? ¿Lord? ¿Lord de un yagua? Y bueno, espero que les haya mega encantado este video. Si es así, ya saben, manifiestense dejando sus poderosos likes. Comenten qué más les gustaría ver en este su chidísimo canal. Si no se han suscrito, porfa, hagan paro y suscríbanse. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.